Bueno, la primera que vi se llama The Assistant, y está en Amazon Prime. Es una película que acaban de subir a la plataforma, así que no tiene mucho que se estrenó. Y me gustó bastante porque habla del tema que ya se ha tocado mucho desde el año pasado, pero con una perspectiva diferente, y es el tema del Me Too, que en el año 2018 estuvo bastante candente. Y la película lo aborda desde el punto de vista de una chica que trabaja dentro de una oficina en Nueva York. La empresa en la que trabaja es una empresa bastante tradicional, y el trabajo que ella tiene es de asistente, o sea que sus tareas son muy monótonas. Ella recibe arrecados, recibe papeles, y se los da a su jefe, básicamente, ¿no? Es una secretaria o un asistente. Pero ella, con el paso del tiempo, empieza a notar ciertas cosas raras, ¿no? Como, por ejemplo, ve dentro de la oficina de su jefe que se quedan algunos aretes en el suelo, y ella se pregunta por qué están esos aretes, ¿no? Y luego, conforme va avanzando la película, nos vamos dando cuenta que a la oficina del jefe llegan un montón de chicas jóvenes, ¿no? Diferentes a ella, mucho más atractivas que ella, pero ella empieza a notar como que hay un patrón que se repite, ¿no? Constantemente, pero que pareciera que es algo de lo que los demás miembros de la oficina no se dan cuenta. Y cuando ella intenta pedir ayuda o intenta pedir respuestas, nadie se las puede responder, ¿no? Entonces, vamos viendo como un patrón de abuso empresarial, abuso laboral, por así decirlo, por parte de un jefe hacia un grupo de chicas que, bueno, van llegando para pedir empleo, para pedir algún tipo de ayuda, a cambio, obviamente, de favores sexuales. Y todo esto, desde el punto de vista del asistente, ella lo tiene que ver desde afuera, pero no puede deducir qué es lo que pasa. Y ya no digo más, porque si no, entonces revelo el plot twist de la película. Bueno, es una película muy interesante, es una película que me gusta porque no cae en lo simplón. Hay muchas películas que hablan del tema, pero la mayoría lo hacen desde un punto de vista bastante simplón, en el que pareciera que todo el mundo lo sabe, que pareciera que todo el mundo conoce y podría hacer algo ante los abusos. Pero en realidad esta película es mucho más realista que eso, ¿no? Es una perspectiva realmente realista de lo que ocurre cuando hay abuso laboral. Y me gustó bastante, la recomiendo. Sí, yo vi un pedazo, la quería ver toda, la verdad, me enteré de ella hace dos semanas o algo así. Y me interesa mucho, un chingo, o sea, dicen que nunca mencionan quién es el que provoca todas estas blasfemias o todos estos abusos ante, abusos laborales como tal, en realidad. Pero que pues hay como referencias a los que todo lo han hecho, ¿no? Y a las personas que han arrestado o han acabado con sus carreras. Este, de algo que pasó muy común hace muchos años en Hollywood y probablemente sigue pasando, pero más escondido. Probablemente en algunas cosas y ya no tanto, porque ya el movimiento Me Too está súper fuerte desde hace varios años. Este, y no solo pasó en Hollywood, pasó en toda la, en todo tipo de producciones, en todo tipo de contenidos. Entonces, en realidad para entrar a Wall Street dicen que mucha gente fue así. O para entrar al contenido musical, a las producciones musicales, igual. O sea, en realidad esto pasó, el abuso sexual laboral pasó muy, muy fuerte en muchas empresas, en muchas ramas, ¿no? Dicen que está, bueno, no sé, no la he terminado de ver, pero dicen que está como posiblemente para nominaciones. ¿Cómo ves, Miguel? Pues mira, por un lado sí la veo en nominaciones. La actriz protagónica hace un papel increíble. O sea, realmente ella sí te la crees como una asistente común y corriente de Nueva York. Lo que me gusta también es que la película no se va a las grandes esferas. O sea, la empresa que vemos en la película es una empresa que podría existir perfectamente en un país latinoamericano. Y es una empresa de tamaño medio. O sea, ni siquiera estamos hablando de una gran corporación. Y es mucho mejor que otras películas que han sido nominadas a Oscars. Como por ejemplo, el año pasado me parece nominaron a Boomshell, que está protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie. Que toca el tema del movimiento Me Too, pero en la industria de las noticias, en los programas de noticias, de Fox News. Y como uno de los altos mandos abusaba de su poder para seducir, acosar mujeres. Ahora, la cuestión aquí es que en Boomshell es muy simplón. O sea, pareciera que todo mundo lo sabía. Cuando en realidad la vida real es mucho más compleja. Y muchas veces hay mujeres que ante una situación de acoso tienen dos opciones. O alzan la voz y se quejan. O afrontan las circunstancias y toman ventaja de ello. Y la película es lo que muestra. O sea, muestra mujeres que también toman esa segunda vía. Y que no lo consideran un abuso, sino una estrategia para poder ellas crecer en su carrera. Entonces la película es muy compleja. Por eso me gustó tanto. Porque no se centra únicamente en el victimario, sino también en qué postura toma la víctima. Yo creo que la película puede ganar el Oscar a Mejor Guión, porque está muy bien escrita, los diálogos están excelentes. Y a Mejor Actriz. Creo que ella y la protagonista de Pieces of a Woman, que es la otra película que vi, pero en Netflix, van a estar nominadas a un premio Oscar. Cool. Ojalá y sí. Yo la voy a terminar de ver porque sí, la empecé a ver, pero ya no la seguí viendo porque estábamos viendo, la puse como con toda la familia. Y después dije, no, creo que esto no es, porque hay una niña, hay una niña pequeña. Y dije, no, esto creo que no le va a agradar a la familia. Entonces la quitamos. Y nos pusimos a ver otras cosas. Tú ya lo viste, Chora. Tú tienes Amazon, ¿no? Yo no tengo Amazon. La busqué en una página, la verdad.